El Palacio Blanco de las Cenizas El Palacio Blanco de las Cenizas De las Cenizas El Palacio Blanco de las Cenizas El Palacio Blanco de las Cenizas El Palacio Blanco de las Cenizas It's time with the same as men We made love with rotten men Ligera Sigilosa sombra iluminada que me acecha Escuchando mis palabras, pasos escudriñando mi mente En vigila de mis movimientos y en espera del momento fiel del concilio del tiempo Entra Que la expectativa es caustica sobre el paso de mis actos Necesito y quiero saber por qué El porqué de estas visitas esporádicas y latentes de las que soy consciente sin el más mínimo recelo El porqué de las mundanas e inmundas preocupaciones físicas Entérame en este rito mental, entérame de mi suerte, de todo Cuéntame del porqué del discernimiento de tu figura De la razón, de mi percepción, de mi incesante obsesión por tu cosmogonía que también es mía Transmítelo en cuanto puedas, no cuando sea mi tiempo estoy listo, dame respuesta ¡Suscríbete al canal! Subiracy Subir 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 Sí Subir Subir Y me entrego Pero como última plegaria Déjame escribir mi epitafio Pero permíteme derramar toda mi sangre Sobre la envergadura egregia de mi elegía Matiza mi nombre con un laudable biselo oscuro Armoniza mi recuerdo Armoniza mi recuerdo con un sutil arpegio De un laud de cardelia sublimis Y fórmeme cual roble sedoso Azul totalmente translucio Permíteme contemplar detalladamente Los frescos sobre el dintel de la puerta final Posar mis ojos sobre la odia de Dios Pasar por cada huella Y llegar a aquel sitio Al palacio blanco de las cenizas A la memoria edética de la creación Donde se comprende el devenir de la vida Se respira el saber de la resurrección El templo de la plenitud de comunicar Mi esencia es tu orden Y mi destino Tu mayor atajio Tu mayor atajio Atajio Tu mayor atajio El palacio blanco de las cenizas El palacio blanco de las cenizas El palacio 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 Subtitulado Gracias por ver el video.